Hola amigos míos espero que estén muy bien. En el día de hoy estare mostrándoles las cosas que pudieron mejorar la tercera película de Cars. Ya que esta película tuvo muchas emociones antes de su estreno, varios fanáticos terminaron desilusionados por varias escenas y sobre todo el final que no fue del agrado de nadie, yo incluido. Así que empecemos con el vídeo. Algo que no fue del agrado de muchos fanáticos, fue que Jackson Storm no se sintió como el antagonista de la película que nos prometieron desde que salió el teaser trailer, Jackson Storm fue malo, un simple rival del rayo McQueen y ya, se comportaba así solo porque si, y desde mi punto de vista, pudieron darle más protagonismo e historia a Jackson Storm para hacerlo un personaje más completo. Jackson Storm fue personaje prácticamente vacío sin tener ningún otro propósito, solo simplemente ser un rival del rayo y ya. No le dieron más protagonismo luego de que Cruz ganará la carrera, o sea ni se vio su rostro cuando perdió, la verdad si Jackson Storm, hubiera sido un personaje mucho más completo y con más antagonismo, sería un personaje mucho más memorable. Pero Pixar lo desaprovechó demasiado, varios fanáticos se sintieron algo decepcionados por esto. Algo que a algunos fanáticos no les gustó bastante, es que no hubo referencias a la segunda película de Cars, pues en Cars 3 hubo bastantes referencias a la primera película, pero no dicen ni un poco lo que pasó en la segunda película, no hacen ninguna mención de Francesco Bernoulli, Finn Magnisil, o Dichifuel, o incluso a los otros corredores. Lo único que se sabe de Cars 2 en la tercera película, es el cameo de Jeff Gorbett en las 500 de Florida, pero nada más. La verdad me hubiera gustado bastante que le hubieran hecho bastantes referencias de la segunda película. E incluso, que en Justice Racing Center nos muestren al menos, el alerón que uso el rayo McQueen en el Grand Prix. No sé si es mi opinión, pero yo la verdad esperaba que Cars 3, fuera una película con bastante seriedad por el tema de los autos de la nueva generación, ya en los trailers la película, demostraba bastante seriedad con que habrá más velocidad, más caballos de fuerza, y más de todo, pero una vez que vimos la película, pues no tuvo esa seriedad que nos prometieron en los trailers. La película 5% más alta. Velocidad máxima, 1.2% más alta. Prepárate para lo que viene. Más velocidad, más caballos de fuerza, más de todo. McQueen se desvanece, y rápido. Los corredores de la nueva generación pasaron a un segundo plano, hay muy pocos momentos serios, pero lo único rescatable es que si hay bastantes momentos emotivos y tristes, como el pasado del Rayo McQueen cuando Doc Hudson seguía vivo. Los momentos emotivos es lo único que se salva, pero me hubiera gustado que también le hubieran puesto mucha más seriedad a la nueva generación de autos. En una de las escenas de la película después de que Rayo McQueen y Cruz Ramírez salieran de la demolición de Bidetondero Low, el Rayo se molestó con Cruz ya que no logró entrenar como McQueen debía, Cruz se salió de Mac y luego le empieza a explicar su pasado. Ella admiraba el Rayo, y solía verlo en televisión cuando él volaba por los aires en la primera película, Cruz quería ser una corredora pero por el miedo ella no pudo cumplir ese sueño al menos hasta el final de la película. ¿Pero sabían que hay una escena eliminada donde Cruz tenía un abuelo que era corredor? En esa escena nos dice que su abuelo le contó sobre la leyenda de las carreras antes de que falleciera, su abuelo era un gran fanático de Doc Hudson, y le decía a Cruz que podrá convertirse en corredora. La verdad yo creo que tanto esta escena, como la versión final son buenas escenas. Pero creo que si hubieran puesto esta escena eliminada de la película, pues creo que así le daríamos más razones por las que Cruz puede ser corredora. ¿Pero tú qué opinas? ¿Te parece mejor la escena eliminada o la versión final? Me lo dicen en los comentarios. Otra escena eliminada de la película, fue la escena del boji buji, que era la escena alternativa de Fireball Beach, en donde las diferencias que tiene esta escena con la versión final, es que el Rayo entrena con Cruz Ramirez compitiendo, donde McQueen en muchos intentos de intentar alcanzar a Cruz, no lo logra. Desde mi punto de vista, esta escena eliminada me parece mejor que la versión final, ya que al menos me llegó a entretener como el Rayo McQueen intenta alcanzar a una corredora que es más rápida que él. Y cuando ambos iban a competir, Cruz empieza a hacer movimientos raros, los cuales se llamaron boji buji, los cuales me dieron algo de risa xddd. Y digamos que el Rayo McQueen se empieza a frustrar, porque a pesar de todos sus esfuerzos no logra alcanzar a Cruz Ramirez. Y cuando ya era de noche, Cruz piensa que el Rayo McQueen quiere un reposo. Yo digo que la verdad esta escena, si la hubieran introducido a la versión final, pudo haber sido mejor esta escena. Bueno ahora vamos con el último punto, los cuales son los finales alternativos de la película. En uno de los finales alternativos, se puede ver que el Rayo McQueen y Cruz estaban compitiendo en la carrera de Florida y en un momento, cuando McQueen estaba acercándose a Jackson Storm, este último tenía un plan de darle un empujón a McQueen y hacerlo chocar contra la pared. Y cuando estaba contando del 3 al 1, el Rayo de una forma sorprendente termina dando una gran voltereta arriba de Jackson y lo termina rebasando y gana la carrera, Cruz termina en el segundo puesto y Jackson Storm en el tercero, y Cruz le dice al Rayo que fue una gran carrera y Rayo le dice lo mismo a Cruz. En el otro final, este final se llama más que una pintura nueva. El cual comienza con el Rayo llegando al taller de Florida buscando a Sterling, cuando este aparece Sterling no cumple con el trato con el Rayo, y le quita su número 95 y se lo da a Cruz Ramírez, a pesar de que esta no quería demplazar al Rayo, McQueen a pesar de estar deprimido por no competir le da a Cruz la oportunidad de correr una carrera, y cuando Cruz entra a la pista, el público empieza a gritar diciendo que quieren que el Rayo McQueen compita en la carrera, en eso Tex Dainoco aparece diciendo que Dainoco estuvo esperando por 10 años, y Smokey estuvo esperando 50 años para que use un número que ha estado guardado por mucho tiempo, lo que nos quiere decir que Smokey y Tex hicieron un trato para que el Rayo pueda correr. El Rayo al ver esto sin duda lo acepta, y lo ponen en un garaje donde le cambian la pintura, el número y el patrocinio al rato McQueen, teniendo el diseño del fabuloso Rayo McQueen solo que con algunas diferencias con la versión final, teniendo el número 51 y el patrocinio de Dainoco. El público al ver al Rayo McQueen empiezan a gritar de emoción. El Rayo empieza a entrar en la pista para colocarse en el último puesto, pero no sin antes Jackson Storm le dice que es lento y ahora luce como el viejo Doc, y que si correrá igual que el anciano, a lo que el Rayo McQueen responde, que espera que si. Y cuando el Rayo se coloca en la última posición, sal y aparece diciendo que le haga un favor, y es que le demuestre a Jackson que los más viejos son los que mandan, a lo que el Rayo le dice que si lo hará. Ok, ahora con todos los puntos ya marcados, es el momento de dar un breve resumen de mi versión de la carrera final. En este final, el Rayo McQueen con su capa de pintura roja se une a la carrera y se coloca en la última posición junto a Cruz Ramírez. Ambos se preparan para la carrera, y cuando ya empezó la carrera, ambos empiezan a rebasar a varios corredores de la nueva generación. Darryl dice que el Rayo McQueen a pesar de empezar en el último puesto, la verdad si que está recuperando terreno. Y Bob empieza a preguntar que quien es la corredora amarilla con el número 51 que está compitiendo al lado del Rayo McQueen. Natalia Certeza dice que la corredora se llama Cruz Ramírez, y que ya había ganado en Tondero Low junto con el Rayo McQueen, y para ser su primera vez corriendo, Cruz Ramírez demostró bastante talento. Conforme avanzan las vueltas, Rayo McQueen y Cruz Ramírez empiezan a rebasar a los corredores y empiezan a llegar a los primeros 15 posiciones, Jackson Storm al ver esto decide chocar uno de los corredores y hacen que los corredores de la nueva generación terminen en un grave accidente para bloquearles el paso al Bayou y a Cruz, estos al ver como los corredores se chocan, usan sus reflejos y comienzan a esquivar los corredores y logran salir sin ningún rasguño del accidente. Smokey se comunica con McQueen y Cruz preguntándoles si están bien, estos dicen que si lograron salir bien, luego de ese accidente, McQueen y Cruz se van a los pits para que Ido le cambie los neumáticos, una vez que Ido les cambia todos sus neumáticos, todos los corredores vuelven a la pista para hacer el reinicio en la carrera, McQueen y Cruz aún se mantienen en las posiciones 17 y 18, pero conforme avanzaban las vueltas hasta en la vuelta 493, McQueen y Cruz ya estaban más ya cerca de Jackson, llegando a ocupar el tercer y cuarto puesto, Jackson Storm al ver esto desacelera y le empieza a decir el rayo cosas desagradables y así desmotivarlo, diciéndole que no merece más estar en la carrera, y que simplemente está viejo, y jamás volverá a ganar ninguna otra carrera y que todos lo olvidarán y que goce su retiro, una vez dicho eso el Bayou quedó herido y muy desmotivado, pero Cruz y Smokey lo empiezan a motivar diciéndole que Jackson no lo desconcentró sino que el rayo Jackson jamás habría dicho eso si no se hubiera asustado, el rayo ha sorprendido y convencido a todos los demás, y algo que no debe olvidar, el rayo es un ganador, y una vez dicho esto, el rayo se motiva y ve a Jackson Storm, diciendo que lo va a hacer pedazos a Storm. Luego junto a Cruz rebasan a Daniel Suerbes, Jackson estaba burlándose del rayo ya que se había quedado atrás, sin embargo su jefe de mecánicos le dice que el rayo está justo detrás de él, Jackson Storm se sorprendió al ver como rayo y Cruz estaban tan cerca de él, McQueen le dice a Jackson que la tormenta terminó, Jackson Storm le dice que no dejará que gane, Cruz se burla diciéndole que está enojado, Jackson dice que no se enoja, Cruz le dice que lo puede usar como impulso, y McQueen le dice que puede estar enojado pero el rayo es veloz, Jackson furioso le dice que no se enoja, Cruz intenta rebasar a Jackson pero este le bloquea el paso, el rayo ve esto y aprovecha para rebasar a Storm, pero Jackson ve esto y empuja al rayo y lo intenta hacer chocar contra la pared, McQueen con todos sus esfuerzos evita que choque contra la pared, Cruz le dice a McQueen que salga de ahí, Jackson le dice que él no pertenece a este lugar, pero McQueen le decide cuando se retira. Y una vez que dijo eso, McQueen da una sorprendente envoltereta sobre Jackson Storm, Storm, sorprendiendo al público y a los corredores, una vez que McQueen rebasa a Storm termine ganando la carrera, Cruz llega en el segundo puesto y Jackson Storm en el tercero, el cual estaría impactado al ver como un corredor de la anterior generación lo venció, la gente empieza a gritar el nombre del rayo McQueen, los corredores felicitan a McQueen por su victoria y McQueen se lo agradecen, y McQueen empieza a dar vueltas en señal de su victoria. Terminando la carrera con broche de y bueno gente hasta aquí llegó el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Comenten que es lo que le hubieran gustado ver en la tercera película de Cars. Nos vemos hasta la próxima, adiós.